¡Suey! El mundo está atravesado y yo no sé qué es lo que pasa Las viejas quieren pelados y los viejos quieren muchachas ¡Ajo! ¡Ajo! Ella se va pa'l trabajo con el jefe todo el día Y él se queda allí en la casa haciendo lo que ella hacía Ella se va pa'l trabajo con el jefe todo el día Y él se queda allí en la casa haciéndole la comida Quiere decir que si el man se quiere tomar una sopa ¡No puede! ¡No puede! ¡Compadre Nena Alcalá! ¡Dios lo bendiga, mi hermano! ¡Póngale mi trozo! ¡Qué lindo! ¡Baila, cabecita, ¿verdad? Baila, baila, baila Ay, amor, que está en Arjona, no quiere bailar. Yo quiero saber, muchachos, que me digan aquí en Arjona. Yo quiero saber que me digan aquí en Arjona. ¿Dónde están los hombres fieles? ¿Los hombres fieles dónde estamos? No más. Yo quiero que me digan ahora, ¿dónde están las mujeres fieles? Yo quiero que ahora me digan, ¿quiénes opinan en Arjona que aquí mandamos los hombres? Yo quiero que me digan, ¿quiénes opinan aquí en Arjona que aquí mandan las mujeres, carajo? Bueno, para esas mujeres que levantaron las manos les voy a dedicar esto que dice así. El mundo está atravesado, pon cuidado compañero. ¿Ustedes me dicen si es verdad o mentira esto? La que manda es la mujer. No. El báleda ya me dice que no. La que manda es la mujer y el hombre vuelto un pendejo. Ojo a esto, ojo a esto. La vieja con el muchacho. Ahora le dicen el colágeno. No. La vieja con el muchacho. Se mantiene entusiasmada. Y el viejo con la muchacha. Y el viejo con la muchacha. El viejo con la muchacha. Tiene que estar preparado porque el quince, el quince la hembra lo llama y le dice. Mi amor, es que no me he hecho las cejas. No he pagado el agua. No me he hecho el bikini. Y el bikini se lo tiene que hacer, ¿sí o no? Hay uno como hace. Ah, se me dañó el iPhone. La pelan que quiere, viejo. No. La pelan que tiene viejo solo espera la vejez. Y la que tiene un viejito no lo deja envejecer. La vieja con el muchacho. Se mantiene entusiasmada. Y el viejo con la muchacha. Aunque pague y no haga nada. La vieja con el muchacho. Se mantiene entusiasmada. Y el viejo con la muchacha. Aunque pague y no haga nada. ¡Puro pagadín! ¡Vamos, muchachas! ¡Vamos, muchachas! ¡Vamos, muchachas! ¡Vamos, muchachas! Y ahí le mandamos a mi llave y Eider allá en el balcón Que me escribió por Instagram Aquí estoy papá, claro que ese saludo va Dios lo bendiga Compadre Leo Borges Aguardiente andioqueño Pa' las que sean, pa' las que sean Báila pues, baila pues Muchas gracias Arjona